¡Suscríbete al canal! 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 ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, un segundo, ahi Voy ¿Seguro? ¿Donde? 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 Ah, vale, aquí Te vas a puto clapear el torneo, loco Uno iba a uno de vida, tío, y el otro llevaba una potencia de escudo de sobre Ah, está aquí abajo, increíble Increíble 300 Pues te voy a dar un poco Pasaría si ganamos todas las partidas que jugamos, tío Venga, va Nos lo replantearíamos, ¿no? Yo no, tío Yo... los nuevos controles O sea, yo ahora mismo no tengo un nivel muy alto Pero seguramente tú tengas más nivel que yo, ¿sabes? No sé yo ahora mismo, eh, not kappa, o sea Bueno, a ver, es que no sé La worka, por ejemplo, la jugué súper bien, de hecho, quedé muy bien De hecho, ha sido la worka que mejor he quedado y... Y esto Pero es que me noto como que hay veces que no apretó la puta rampa, tío No estoy acostumbrado a tenerla en la Q ¿Vente volando? ¿No? Se ha buggeado, creo, eso Madre mía, que bug de mierda, tío ¿Y cada puesto que escatabas es que era más dinero? No Eh, uno blanco, uno blanco volando, uno blanco volando Por, eh... 250 Te ha caído en la montaña de ahí Marcalá Ahí Te acaba de caer ahí Lo tienes, está una bala, eh, literalmente O sea, vale, buenísima Twitch, JaviMX711 Increíble Compañero de plataforma, mía Compañero de plataforma, sí Le ha matado un Mixer, se rayará ¿Se cambiará de plataforma? Me encanta matar a los Twitch, porque yo le mato siendo Mixer, tío La polla Súper rayado Vale, no está mal Si queda top 800 en todas Demasiado Muerto, aún aquí No hay Venga, tonto, va a sumar otra vez O lo va a sumar Jolo, Kiko Va a sumar un poquito, crack Figura más todonte, fiera Literalmente Me voy a echar un bote, ¿vale? Va a echarme el bote Espérate un segundo Va a reunir Ey, Livia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me voy a pillar... Uf, qué pillo ¿Redeploy? Sí, redeploy Tengo mucho material y me puedo poner a hacer playground como un cabrón Muerto uno ¿Dónde? ¿Dónde está el otro? A ver 24 24 la chica esa Dos monstras a ese Uno de aquí arriba es súper low, bro, Agustín De 114 Uno de aquí arriba tiene que estar súper low, creo que ha bajado Los tienes que tener un tiro Aquí, 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 aquí Ahí debajo Ahí debajo Ah, lo mata la zona Sí, lo mata la zona Lo mata a los Pepo Soy increíble Eres buenísimo, loco Soy increíble a ese puta mierda, eh Te lo digo en serio, eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lag, 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 lag No me lo puedo creer ¿Bro? Austin, bro, sí Tú, 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 tú Que me vas súper ¿Por qué voy a mil de ping, tío? Sí, 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 te escucho lag Ya, 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 hola Madre mía, tú Me he quedado flotando ¿Ahora me escuchas? Sí, sí Me he quedado flotando en el aire Y tú y digo, vale, me caigo y me mato No, menos mal Increíble Bueno, sí, se te ha escuchado laggeado Se ha notado Creo que por aquí ya tengo que parar de construir Porque me va a dar un jamacu Vale, sí, efectivamente Si pego un enipazo Alguien desde aquí Detalmente me voy a coronar ¿Dónde peña? Aquí creo, ¿no? Debería haber aquí Sí, dos Dos ¿Dónde? Aquí, donde me han tirado ¿Me han tirado? Te veo demasiado Vale, si no, no Tampoco está tan mal Sí, lo veo, lo veo Uno está tirando una granada de humo O sea, que te voy a ir por detrás Cuidado, Agustín Cuidado detrás, Agustín Detrás, detrás, detrás Te está subiendo detrás No lo veo, bro Me lio a veces, tío Qué putada Tengo un tío aquí abajo Tengo que teneros peña aquí Tengo peña conmigo aquí, eh Tengo un tío aquí arriba Un tío aquí arriba, bro Voy muy poco Voy muy poco a esto, tío Voy muy poco volado con los nuevos controles, tío Cuidado, cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao, cuidao ¿Quedan solo estos dos? Deja uno, deja uno, deja uno, deja uno No lo mates, no lo mates ¿Qué hacemos? No sé, vamos a hacerle algo Vamos Oye, vamos Oye, guis 25 ¡Suscríbete!